Marta Sánchez, tras darle letra al himno de España, si acaba siendo la letra, me voy tranquila a la tumba. La cantante interpretó la canción durante su actuación en el Teatro de la Zarzuela de Madrid. Marta Sánchez se convirtió el domingo, 18 de febrero en noticia tras publicarse un vídeo de su actuación el sábado en el Teatro de la Zarzuela de Madrid en el que interpretaba el himno de España con una letra compuesta por ella misma. Vestida de rojo, con las luces amarillas y rojas de los colores de la bandera y únicamente a piano y voz, la cantante levantó los aplausos entre el público allí presente. Con una letra que ha convencido hasta al propio presidente del gobierno, Marta Sánchez expresa en la letra de la canción su amor por España, da las gracias a Dios por haber nacido en el país y se enorgullece de los colores de la bandera. Rápidamente, el vídeo se convirtió en lo más comentado y comenzaron a producirse un aluvión de mensajes en Twitter. Desde Mariano Rajoy, que aseguró en la red social que la inmensa mayoría de los españoles nos sentimos representados hasta la cuenta de la Guardia Civil, que, bajo el astalle almohadilla orgullosos de ser españoles, transmitió sus felicitaciones a la cantante por una iniciativa que busca unir y sumar, no restar ni dividir. Si acaba siendo la letra del himno de España, me voy a la tumba tranquila. Pasado un día del revuelo mediático, Carlos Alsina ha hablado con Marta Sánchez en Onda Cero. La cantante ha asegurado sentirse abrumada y totalmente incrédula con todo lo que se ha liado. Sánchez ha explicado que la idea nació mientras se encontraba viviendo en Miami, surgió en mi cabeza hace año y pico cuando vivía en Miami por todo lo que añoraba a mi país, lo regular que lo pasé en Estados Unidos lejos de mi gente, lejos de mi familia, amigos y equipo. Estoy viviéndolo contenta porque no ha habido prácticamente una crítica mala. En cuanto a las felicitaciones a través de las redes sociales, el periodista ha preguntado a la cantante su opinión acerca del tuit del presidente, no me hace más feliz la felicitación de Rajoy que la de Rivera, me hacen todas mucha ilusión, no como políticos sino como ciudadanos y españoles. Añade también que nunca pensé que sería noticia de esta manera y asegura que si mi letra acaba siendo la letra del himno de España, me voy a la tumba tranquila. Gracias por ver el video.